Ella es Manuela Yankovic y es Serbia. Mi familia vino de allá, yo soy mexicana. ¿Ya oíste? ¿Qué cosa? La guerra. Sé de estas cosas mucho más que tú. Si no hay guerra, te mato. Hija, no digas pendejadas. Así fuera de la chamba, ¿eh? Eres muy callada. Nunca había conocido a una mujer como tú. Me imagino que está pensando en un modo serio en nosotras. Abuela, ¿estuviste sola en el metro? ¿A dónde vas? Yo me quiero ir. ¿Por qué tanto apuro? ¿Qué me haces esto? No puedes quedarte mirando el techo. Debes crecer para sobrevivir. Ay, qué pelear.